Argentina Productiva 2030, un plan de desarrollo productivo, industrial y tecnológico para los próximos dos periodos presidenciales que va a transformar nuestra estructura productiva e impulsar el desarrollo del país. Las metas son duplicar las exportaciones, crear más de 3.500.000 puestos de trabajo, que abran más de 100.000 empresas nuevas, reducir la pobreza a la mitad, federalizar la producción, integrar territorialmente al país, reducir las brechas de género, disminuir el impacto ambiental. Para alcanzar estas metas en los próximos dos periodos de gobierno, trabajamos en 11 misiones con objetivos concretos y medibles. Estamos haciendo un cambio estructural para desarrollar definitivamente a la Argentina con inclusión. Gracias. 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 Gracias.